Muchas gracias nuevamente compañera César Mejía en este momento ubicados al interior del Instituto Superación San Francisco donde los estudiantes en este momento se han tomado las instalaciones porque no tienen mobiliario en el que puedan ellos recibir clases, prácticamente no tienen sillas. En el Instituto Superación San Francisco también hay otra manifestación y en este caso, según nos reporta nuestra compañera Dilsey Paz, es por falta de mobiliario escolar. Dilsey. Dulce. Yo creo que si estamos en nuestro colegio, metieron a uno de los doceavos en una aula que prácticamente es una cueva. O sea que todos están apiñados. Exacto. Esa aula no tiene ventanas, no tiene pizarra, no tiene sillas, no tiene nada. O sea, somos prácticamente futuros bachilleres que están por graduarse y no tenemos dónde practicar un ejercicio de contabilidad. No sabemos, o sea, tenemos que mentalizarnos con lo que el profesor nos dice para poder entender la clase. Y pedimos soluciones al director y ayer precisamente nos dijo que no tenía tiempo para nosotros. Se supone que es el dirigente del colegio, tiene que dirigir. Los alumnos están protestando por falta de mobiliario en el Instituto San Francisco. Estábamos escuchando las declaraciones de los estudiantes afectados. Nuestra compañera Dilsey Paz se ha trasladado hasta este sector. El llamado es para las autoridades de la Secretaría de Educación a atender las denuncias.